Hola, hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la soja. La soja confirma este cruce dorado donde la media modelo exponencial de 55 días cruzó por encima de la media modelo exponencial de 200 días. El impulso alcista se acelera y rompe por encima de la zona de número entero y nivel psicológico del 1,000. La soja llega hasta un máximo en el 1,800, nivel que no visitaba desde hace 27 meses. Sobre el gráfico semanal vemos que está claramente sobre extendida hacia arriba debido a que el precio de la soja está sobre extendido. Hacia arriba es posible que intente corregir a la baja. De corregir por debajo del 1,000 es posible que retroceda hasta el 9800, pero de mantener ese impulso alcista su próximo nivel de resistencia podría estar en el 1,050. Más a largo plazo sobre el gráfico mensual vemos que su próximo nivel de resistencia podría estar en la media modelo exponencial de 200 meses alrededor del 1,093. Esta media modelo exponencial de 200 meses ya ha actuado como resistencia en el pasado y es posible que detenga al precio de la soja en su subida de llegar a visitarlo. Sobre el gráfico mensual vemos que la soja también lleva cuatro meses consecutivos subiendo, pero acá en esta visita que el precio hizo a la media modelo exponencial de 200 meses, vemos que también tuvo un fuerte impulso al alza que duró precisamente cuatro meses subiendo y fue más fuerte que el impulso que tiene en este momento. Por lo tanto no es nada raro que en esta ocasión el precio de la soja vuelva a visitar esa media modelo exponencial de 200 meses. También vemos que en esta ocasión cuando el precio visitó la media modelo exponencial de 200 meses rebota hacia abajo y dura dos meses consecutivos cayendo, retrocediendo casi un 75% de la subida que tuvo durante los cuatro meses pasados. Así que esto nos demuestra de que el precio de la soja puede ser bastante volátil y pese al fuerte impulso alcista que ha tenido podría corregir de nuevo hacia abajo y tal vez caer otra vez hasta la media modelo exponencial de 55 meses en el 950. Esta media modelo exponencial de 55 meses estuvo actuando como resistencia en el pasado y de retroceder a esa misma media móvil podría cambiar de función a soporte.